Las mujeres observan, intensas desde los lienzos, el sol baña implacable, los caceríos de los paisajes norteños. Las flores y las frutas, sensuales, imponen su colorido. Todas estas figuras trascienden su circunstancia de trasfondo. Son una poderosa presencia en el estudio del pintor Gerardo Cantú. Pues podría yo hablarte de mis orígenes coahuilenses. Yo nací en Nueva Rosita, Coahuila, en el mes de mayo, y soy el menor de una familia de primero 12, luego después 10 y le duramos vivos a mi mamá 8 hasta que ella falleció, falleció a los 82 años, algo así. Y pues he recorrido en suerte, gracias a la pintura, muchos lugares, inclusive he estado en la India. Y yo me preguntaban que de dónde soy. El licenciado Raúl Rangel Frías me decía, Gerardo, te queremos, aunque seas de Coahuila, te queremos como si fueras nuestro. Como si fuera yo de la India, ¿no? Él decía, no, licenciado. Mire, yo soy de todos los lugares donde yo he estado. Así soy de la India, soy cubano, soy checo, soy francés, soy chilango y sobre todo regiomontano. Pues es que todo lo he visto siempre para ver a Monterrey. Gerardo Cantú proyectó su vocación artística desde los tempranos años de la adolescencia y supo desde entonces cuál era el sentido y el destino de su vida en relación con la pintura. Sujeto a la disciplina del trabajo, aprendió las posibilidades de la línea y la composición y muy pronto incursionó con el color y las texturas. Y amplió su horizonte allén de nuestras fronteras buscando respuestas, encontrándolas en la Ciudad de México, Praga y París. Monterrey, aunque no es una isla en sierra, y así muchos lugares. Además, las circunstancias pues siempre de alguna manera empujan, favorecen o no favorecen. Uno está a través de la suerte, que le vaya a uno tocando y la verdad, pues no sé, cuando menos yo siento que me ha tocado buena suerte. Yo me siento agradecido de Monterrey, agradecido de la gente de Monterrey y feliz por lo mismo. Cuando yo fui un mal estudiante, porque no estudiaba, todos los que no estudian son malos estudiantes, no es que sean tontos, ¿no? Es simplemente un mal estudiante que sufría mucho para pasar de año. Sin embargo, se me daba dibujar. Y como me aburría la escuela, yo dibujaba y dibujaba. Era una forma de distraerme. Y te voy a contar una anécdota. Cuando yo estaba en secundaria, hice un dibujo al profesor García Livas, que él tenía un gaznate grande y una nariz ganchuda, ya era un hombre de cierta edad. Era fácil de dibujar, así lo hice. Y nada, no faltó quien me quitara el dibujo y anduvo dando vueltas y todo el mundo se reía hasta que llegó a manos del profesor. ¿Quién lo hizo? Muchacho, no tiene nada que hacer. En fin, me llevó a la dirección. Ya no sé si me agarró de aquí o de una oreja o algo así. Era muy incómodo que me llevara a la dirección. Nada más que en la dirección de la escuela secundaria número uno, antes un convento que había sido. El director era un hombre, pues nada menos el profesor Humberto Ramos no sabe. Le dio la queja el profesor de civismo, la aceptó el profesor Humberto y dijo, va a ser castigado debidamente. A ver muchacho, párate ahí, en ese rincón, con la cara en la pared. Sí, sí, ahí estaba. Ya el profesor de civismo se fue. Pero le dejó el dibujo ahí al profesor Humberto, que lo empezó a ver y empezó a reírse. Pero así, que no se aguantaba la risa. Oye, a ver, ven para acá. Está igualito, está igualito. Oye, qué bien, sabes dibujar muy bien, ¿verdad? Mira, te voy a hacer unos encargos. De ahí me empezó a encargar dibujos de los mártires de Chicago. Ahí inicié mi carrera. Pero se necesitaba un talento como el del profesor Humberto para darse cuenta que ni yo me daba cuenta de que pues tenía yo un don bonito, que era el de dibujar por dibujar. Sentía una gran alegría cuando los viernes decía, ahora toca dibujo y toda la tarde. Uy, eran de los ratos más felices. En sus obras iniciales, Gerardo Cantú supo ver la belleza árida del paisaje norteño y dejó varios testimonios de esa visión. Este paisaje se incorporó a las expresiones plásticas de la ciudad con la obra de los jóvenes, Gerardo Cantú, uno de ellos, que buscaron en el taller de artes plásticas de la Universidad de Nuevo León sus propios caminos en el arte. En la misma secundaria número uno tenía yo un compañero pintor, gran amigo, Marcos Cuellar Villarreal, de Suazua. No sé si nació aquí, pero su mamá era de Suazua. Me dijo, oye, hay clases en la universidad de pintura. Y le dije, llévame, me gustaría. No, Marcos, no me llevó a la escuela, pero ya cuando menos por medio de mi hermano también había estado y existía ya el run y la posibilidad de que por ahí se podía estudiar pintura. Tenía yo 16 años. Fue nada menos el profesor Humberto Ramos Lozano que fui a pedirle yo que quería ser escultor y que quería yo, pues, a ver si me ayudaban con una beca, ¿no? Me dijo, mira, no, ven, vamos a ver a Poncho. Poncho entonces era el profesor Alfonso Reyes Aureco Echea, director de la Escuela de Artes Plásticas en ese tiempo. Bajamos por M. Y. M. del Llano, Manuel María del Llano. Este, digamos, de ahí por Tapia bajamos hasta Washington. Y ahí volteamos y dos cuadras por ahí estaba una casa rentada por la Universidad de Nuevo León, que era la Facultad de Filosofía y Letras. Y al fondo habían dado un espacio para que fuera el taller de Artes Plásticas. Y ahí estaba el profesor. Estaba también como profesores José Guadalupe Ramírez, Jorge Rangel, que habían heredado el taller de la señora doña Carmen Cortés. Y me acuerdo que llegó el profesor Humberto, se dirigió al profesor Alfonso Reyes Aureco Echeo y le dijo, así como él hablaba, parecía que traía una pastilla de dulce en la boca. Le decía, oye, Poncho, aquí te traigo a este muchacho, hombre, se la pasa dibujando. Pues a ver qué le ve, a ver qué puede hacer. El profesor Humberto tenía un... lo quería mucho a la gente. Y un gran respeto le tenía el profesor Alfonso Reyes Aureco Echeo. Y ahí empecé, me puso a modelar en barro mi propia mano. Al rato me di cuenta de que llegaron los pintores. Y ahí estaba Guadiana, Ignacio Ortiz, María Jesús de la Fuente, que se casó con Pablo Higgins. Y estaba Lupe Ramírez. Pues no, me fui haciendo amigo de ellos y luego, luego empecé a dibujar y a pintar. Así fue como entré yo al taller de artes plásticas de la universidad. Que en esa década de los 50, era una década muy especial. Yo la veía y decía yo, pensaba yo, México va a ser siempre así. Existían los cursos de verano. Y venían gentes de todas las disciplinas, de teatro, de música, literatura, filosofía. Algo increíble. Y eso lo dirigía el profesor Francisco M. Sertuche. Naturalmente, el jefe era el licenciado Raúl Rangel Frías. Y ahí andaba también David Martel, que le ayudaba al profesor Sertuche. Esto te lo menciono porque en México también existía una gran efervescencia de posrevolución y de posguerra. Y a México llegaban de todas partes del mundo. Era cuando estaban por ahí gentes, todo el montón de españoles que llegaron después de la República. Ahí podían ver al Che Guevara y a Fidel Castro por las calles de México. El Che Guevara tocando fotos. Se reunían en el Café París. Y existían ahora grandes celebridades. En la música, pues, ¿qué les diría? Revuelta ya había fallecido, al igual que José Clemente Orozco. Pero era la época así del cine mexicano, con Jorge Negrete, Pedro Infante, María Félix y Justín Lara. Y era una cosa de que ibas a Díaz Artes y ahí estaba pintando Diego Rivera un mural en contra del imperialismo norteamericano. Y señalando también sus intervenciones en Guatemala y cosas por el estilo. Todo eso que sucedía en México venía también acá. Y nos hacía, y nos renovaba, y nos daba fuerza. Y nos mandaron a México a estudiar pintura. Llegamos al año del 53. Era sensacional porque no creo que haya existido otra década de tanto movimiento, de tanta fuerza. Y, ¿qué te diré? Y nos tocó, de todo ese maravilloso movimiento, digamos acá en Pintura de los Tres Grandes, pescarnos de la cola. Ahí estuvimos con ellos. Ahí nos hicimos muralistas. Ahí aprendimos de ellos sobre su humanidad, sobre su cuestión ideológica y política. Y nos consideramos parte de eso mismo. Cosa que nos favoreció mucho. Porque ahora los jóvenes a veces no tienen ni de dónde afianzarse. Gerardo Cantú jamás cambiaría sus convicciones artísticas. El compromiso es uno de sus signos distintivos como antiguo militante del Partido Comunista, maestro de talleres y creador que se asume como cronista gráfico de su sociedad. Nosotros nos debemos siempre al medio. No solamente el medio físico, de toparnos con una montaña, sino también de que existiera, por ejemplo, una universidad en Ciernes. Una universidad que primero surgió, luego la cerraron, luego la volvieron a abrir, pero ya había gentes ahí como el licenciado Rangel Frías, como también, ¿qué les diría, don José Alvarado? Gentes como Elizondo, que eran gentes penetrados del medio para hacer sentir que aquí también se vive, se sienten las cosas y que somos capaces de crear, de crear cultura y eso es lo importante. La biografía y las circunstancias constituyen en Gerardo Cantú el bagaje poderoso que otorga un sentido a la existencia en relación con el arte. Nunca lo he pensado. He sido producto de una circunstancia, nada más. Nunca, si me he preguntado yo alguna vez, ¿cómo voy yo a mantenerme? ¿Cómo voy a ganar dinero para vivir? Pues, sencillamente yo creo que no sería ni pintor. Ya no pensar en que si uno va a ser famoso o va a ser uno rico. No, es al gusto y aprender, aprender mucho, ver mucho en museos y entonces siempre tener la idea de que algún día vamos a producir una obra de arte que va a maravillar a la gente. Yo pinto flores, yo pinto frutas, yo pinto mujeres, yo pinto paisajes. Este... Y me dicen, ah, un pintor de manzanitas. Bueno, Pablo Cezán fue pintor de manzanitas, de paisajes, de mujeres y fue el padre de la pintura moderna. No es exactamente por lo que uno pinte, sino el corazón que uno le ponga a las cosas. Si a los pintores nos pasa algo, somos... O el pintar nos va haciendo más sensibles a las cosas que vemos, a disfrutar intensamente las cosas. Decía Goya, en un grabado, donde estaba un hombre así agachado y tenía un montón de pájaros arriba, que decía... Ayer me estaba acordando. El pensamiento... Preocupado. Son otras las palabras. Dice... Producen monstruos, pero también producen obras de arte. Y un hombre que aparentemente está aquí encerrado, no aparentemente, está uno encerrado, por ejemplo, en este estudio, a veces ocho horas, a veces diez, a veces un poco menos, y está uno ingeniando qué es lo que pinta o qué está uno pintando. Entonces, se van desarrollando aspectos de sensibilidad, de sensualidad. Que yo los veo en Diego Rivera, los veo en Federico Cantú, y los veo en una serie de pintores que nos volvemos ante la gente como unos chiflados a veces, así de que andamos persiguiendo a las mujeres como locos. Pero, pues, todo eso se da por lo mismo. Es vivir, así como un monje vive muy cerca del cielo, nosotros vivimos muy cerca de lo material, de las frutas, de las flores. Y me fascina pintarlas, ¿no? Y me fascina verlas. Y luego decirles a la gente, miren, esta es mi... la forma en que yo lo veo. Y así se vuelve uno de alguna manera, y más cuando uno ha alcanzado, pues, una trayectoria larga. Cada vez, eso además lo revitaliza uno. Si yo tengo fuerza, es no por lo que simplemente como, sino por lo que veo. También hablo de lo trágico, hablo de la muerte, hablo también de la tristeza, y todo eso lo llevo mejor a un sentido que yo considero poético, para no ser tan exclusivamente trágico, así como lo fue José Clemente Orozco, o como de alguna manera también trágico, crítico de José Guadalupe Posada. Más bien un trágico poético como Manuel Rodríguez Lozano. Así quiero yo hacer las cosas. Por ejemplo, ahora trato de pintar un muertito y hasta me da escalofríos, porque lo sensibilizo demasiado. Y yo he pintado muertitos toda la vida, especialmente siendo de Coahuila y del Mineral, donde ahí sonaba la alarma, y entonces teníamos que ir a ver quién se había caído. Tenía yo dos hermanos en la mina, ahí voy con mi mamá arrastrando el chal ahí de ella, todo eso. Afortunadamente nunca nos tocó la mala suerte de que se murieron o accidentara alguien familiar. Pero la muerte siempre ha estado muy cerca. Me fascinan los requiem, me fascina la música también así del cante hondo. Es como se llora en todos los tiempos. Me gusta mucho. Y me gusta mucho también Pedro Garfias, García Lorca, todos los que nos hablan de la poesía y la muerte, de los sacrificios de los hombres por la humanidad y cosas así por el estilo. Siempre me persigue, siempre lo tengo sentado a mi lado. Y esa es otra cosa que, por ejemplo, aparentemente por pintar unas flores, no me vayan a acusar de que yo no sensibilizo la muerte. Más bien es una cuestión de humanidad. Y así me marqué yo un tema que se llama esta humanidad. Inclusive por eso me metí a temas religiosos y temas también de literatura. Hago La Celestina, Susana y los Viejos. Y también pinto algunas otras cosas como la Cena de los Apóstoles. Y también la cuestión de las dos Marías o de las tres Marías. Me decía algo el licenciado Raúl Rangel Frías, muy sencillo. Dice, Gerardo, en el camino las cajas buscan su acomodo. Y eso es una... No hay que preocuparnos de más. No hay que preocuparnos. Hay que ocuparnos. Llenar nuestra vida de actividad, de alegría y de creación. Eso es lo importante. Y así lo dicen todas las morales y las religiones del mundo. La acción. Lo que tenemos que hacer. Una de las preocupaciones mayúsculas del artista es evitar la pérdida del sentido del arte y la pasión por el color y la forma en el uso de las nuevas tecnologías dentro de la actividad creadora. Lo malo está en que se pierda el sentido del arte. Decía mi amigo Ricardo Martínez, lo han echado a perder. Y si ahora cogen un ladrillo y lo ponen ahí en una sala y quieren forzadamente decirte que esa es una obra de arte. Como diría el profesor Sertucci, está bien que frieguen, pero pues a su abuela, ¿no? Y esa es la la cuestión de que hay un río revuelto enorme. Este, hay un río revuelto de que ya no se sabe qué es bueno ni qué es malo. Por ejemplo, la televisión es un asco con el montón de programas que nos mandan de acá, de nuestros vecinos, inclusive también los europeos y son puras motivaciones para entretenimiento y ahí vienen cuestiones de crímenes y vienen cuestiones de pornografía y cuestiones que sencillamente a la gente joven, especialmente a los niños, los dañan muy definitivamente. Hay que estudiar los medios de comunicación hasta dónde pueden ser positivos y mantenerlos hasta dónde puedan ser positivos. Cuando sean negativos, sencillamente hay que, el gobierno debe de intervenir para hacer conciencia de eso en Europa. Ahí intervienen más los gobiernos en los medios de comunicación porque eso puede ser muy positivo pero también puede ser muy negativo y actualmente es muy negativo. Pero el consejo principal es que vean su contorno, que vean sus montañas si viven aquí en Monterrey, que vean su geografía, que sientan su calor, que vayan con la gente, platiquen con ella. Eso es lo importante, que no estén viendo revistas que llegan de y que traen cuadros muy malos por cierto, de los Estados Unidos o de Europa. Aquí de otra manera no van a encontrar una voz que verdaderamente valga y se pueden pasar es lo peor no solo 50 años, 100 años o más sin que surja una figura verdaderamente importante y no lo vamos a permitir porque sencillamente somos creadores. La vida es movimiento y la vocación impulsa a nuevas búsquedas. La pintura es prodigiosa en Gerardo Cantú, quien se sigue manifestando generoso en el arte del grabado. La experiencia le otorga autoridad para compartir la pasión por el arte. no dejo de pensar en ellos en la gente joven en la gente que tiene la fuerza creativa en este momento por ser jóvenes entonces nada más que se consulten a ellos mismos que sean honestos consigo mismos y que más que todo vean la realidad no solamente desde el punto de vista físico de ver que pertenecen a una montaña o pertenecen a un clima o pertenecen a un alimento sino sencillamente este qué es lo que tienen que decir cuál es el amor que le tienen a las cosas y yo les recomiendo que vean las cosas que vean a la gente que la vean con amor y